¡Adiós! ¡Adiós chingos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Esta es la segunda vez que grabo este video porque hace rato que empezamos a grabar que se suelta el diluvio comadre Como si el universo estuviera en contra del chisme coreano con... Hermana, espero que ya estés sentada, que ya tengas la palomita, la marucha, porque yo sé que eres pobre igual que yo y no te alcanza para el ramen coreano Y que te agarres bien el calzón porque se te va a caer con lo que te voy a contar el día de hoy Resulta que esta semana S.M. Chichemen, pum, vale que nos deja caer una bomba así S.M. Chichemen decidió este 7 de agosto darnos pero un bombazo en la cola porque nos dio a conocer más detalles de lo que va a ser su próximo proyecto Recordarán que hace un par de videos atrás les hablé acerca de que nuestras comadres de S.M. Chichemen están preparando un nuevo grupo masculino Conformado por otros integrantes de otros grupos que ya tiene la agencia La Lison Men, nuestra comadre Lison Men, muy diva, muy empoderada Ella, muy dueña del mundo y de la música de Corea Asistió el día 7 de agosto a un evento que realizaron en Estados Unidos Los de Capital Records que es el sello discográfico más grande y uno de los más importantes y legendarios Dentro de la música de Estados Unidos En este evento donde S.M. Chichemen fue uno de los invitados más importantes de la noche La Lison Men, quien hace mucho tiempo atrás no salía a dar un comunicado desde que anunció el proyecto de NCT Apareció en público y que mejor que para anunciar el nuevo proyecto que trae bajo la manga S.M. Chichemen Y parece ser que es un proyecto muy prometedor Porque al haberle anunciado directamente Lison Men Eso quiere decir que es un proyecto que va a tener bastante relevancia O que está teniendo bastante relevancia dentro de la agencia Y no es para menos porque están juntando a sus figuras más importantes y más poderosos Lison Men, que es el fundador de S.M. Chichemen Apareció toda empoderada, diva, potra, muy segura de ella misma Y dijo, a ver comadres del mundo, les traigo la sorpresa del año El grupo de K-Pop que va a cambiar la historia Pero lo que dijo Lison Men fue que este nuevo grupo que se va a llamar Super M Va a debutar durante el mes de octubre en Estados Unidos O sea que desde aquí ya estamos viendo hacia donde va este proyecto Que este proyecto viene dirigido hacia nosotras, hacia las fans extranjeras Porque ya se dieron cuenta que las chingonas aquí somos las del extranjero Pero aquí las chingonas empoderadas del K-Pop somos las fans internacionales Ya les dimos la vuelta a las coreanas, somos más chingonas nosotras Y que van a estar promocionando principalmente en Estados Unidos Nada tontas nuestras hermanas de S.M. Chichemen Porque como ya vieron que les están comiendo el mandado a otras empresas Pues ahora sí ya decidieron ponerse las pilas Que si comadres se me estaban durmiendo ¿Qué está pasando? Eran muy líderes y quedaron pero burla todas Un día después del anuncio oficial de Lee Son Men de S.M. Chichemen O sea el día 8 de agosto La agencia también dio un comunicado allá en Corea del Sur Donde aclaró que Super M no solamente va a estar promocionando Dentro de Estados Unidos Pero que también el grupo va a estar promocionando dentro de Corea del Sur También se dieron a conocer unas imágenes teaser muy perras de este nuevo grupo Que la verdad es que miren ya yo personalmente estoy muy emocionado Nada más vi a Taemin y a Kai y miren comadre se me hizo agua la pantunfla Por otro lado Son Jung Ki vuelve a hacer tendencia en Corea del Sur Esta vez porque diversos medios de comunicación anunciaron que pues el actor No le está yendo nada bien con sus finanzas Al parecer varias marcas de las cuales él era la imagen oficial Como que están diciendo uy comadre ya no nos caes tan bien Fíjate que el tema de tu divorcio como que no fue bien tomado por la dirección Y te vamos a cancelar tu contrato Y es que comadres yo les dije el karma es bien perro Y el karma se te regresa al triple al cuatruple Y si te portaste muy culera pues se te desbarata la vida Se acuerdan que hace unos videos atrás les estuve diciendo Que el público coreano estaba de que atacando horriblemente a Son Heikyo Y de que la tachaba de que era lo peor Luego de un par de semanas de descanso de este tema Que creímos que ya no lo íbamos a volver a tocar Que creímos que ya había concluido pues no Al parecer las situaciones invirtieron Porque ahora que está sufriendo algunas consecuencias Por este divorcio es Son Jung Ki Y es que diversos medios de comunicación de allá en Corea del Sur Anunciaron que varias de las marcas con las cuales el actor estaba trabajando De las cuales el era la imagen Pues estaban ya terminando sus contratos con el Como que ya no lo estaban apoyando Y la principal razón que daban los medios de comunicación De porque estas marcas estaban tomando estas decisiones Era debido a la forma en la cual el actor llevo el tema de su divorcio Y es que recordemos que el inicio del proceso de divorcio Entre Son Jung Ki y Son Heikyo Fue a través de una notificación que los abogados de Son Jung Ki Le hicieron llegar a Son Heikyo Cuando ella estaba trabajando en el extranjero Obviamente la comadre quedó sorprendida Espantada porque ella se fue de Corea Pensando que todavía estaba casada Y regresa pues ya con la notificación de divorcio También una de las razones que dieron estos medios de comunicación Por las cuales Son Jung Ki Está atravesando por una crisis No financiera porque el hombre tiene mucho dinero Pero así como de trabajo Es porque no dio la cara cuando estaba sucediendo todo esto A diferencia de Son Heikyo Que ella a pesar de toda la ola de rumores Y a pesar de todo el escándalo Ella siempre de frente, de pie, parada Con la cara en alto diciendo Me estoy divorciando Pero ese es un pedo muy aparte Esa es mi vida personal Y yo aquí vengo a trabajar Ustedes acá abajo en los comentarios Díganme que opinan de este tema ¿Creen que si es el karma? ¿O creen que los medios de comunicación de allá de Corea Están exagerando? La verdad es que es normal Que haya daños colaterales Después de un divorcio Esta semana también Makeuse Entertainment Que es la agencia que se encarga del manejo de Sunmi Le puso un alto a los internautas coreanos Y a todos aquellos antifans Y detractores de Sunmi Que se dedican a difamarla Y a crear rumores y escándalos de ella En redes sociales Y la agencia les dijo Tranquilícense Porque si siguen hablando de Sunmi Me las voy a demandar Y les voy a meter la demanda Pero bien hasta adentro comadres Lo que dijo la agencia de Sunmi Es que ya están hartas Que ya están cansadas De ver como es que a Sunmi La difaman de como le crean rumores A través de medios de comunicación de internet A través de foros De redes sociales Y que la agencia ya no está dispuesta A soportar eso Comadres de Makeuse Entertainment Se estaban tardando Se estaban tardando Porque a mi Sunmi Me la han hecho como trapeador en internet Y ya basta Con Sunmi ni se metan Porque ella también es muy perra Y nosotras las fans de Sunmi También somos bien perruchas Oigan y hablando de acciones legales Que tomarán las agencias Para defender a sus actores A sus artistas Uff Este tema ya está largo Este video va a quedar muy largo Espero que ya tengan su palomita Recuerdan que Kang Daniel Y Hijo de Twice Confirmaron que estaban en una relación Y ya todo muy bonito Todos los fans apoyando Pues que sale la agencia de Kang Daniel A decir a ver Biches del internet Que están diciendo de Kang Daniel Y es que la agencia de Kang Daniel Que se llama Connected Entertainment Dio a través de un comunicado Un aviso a los fans Y a los antifans Del artista Del cantante Donde dijo que Si seguía viendo comentarios maliciosos Que lo difamen Que lo ataquen Que lo insulten O que tengan un objetivo oscuro detrás Va a tomar acciones legales Muy severas En contra de ellas Y de que la cárcel Para aquellas que estén Mandando mensajes negativos Hacia Kang Daniel O que estén inventando Cosas en internet Por eso es que Cuando ustedes me mandan Cosas de Que no tienen una fuente Segura Mejor ni la hablamos En el canal Porque al rato Hay evidencia en video Y nos vamos presas Todas a Corea Y yo no me voy a ir sola Me las llevo a todas A todas Todos nos vamos presas A Corea Por eso es que No anden compartiendo Cualquier cosa Porque allá en Corea Las tienen bien vigiladas Ustedes a los fans Andan en cuanto Grupo de K-Pop Y miren Me las tienen bien Checaditas Así con lupa Aunque no les guste Un idol No me lo anden Insultando No me lo anden Menospreciando Nada Ni mandando mensajes De odio Porque Yo presas No las quiero ver en Corea Porque no crean Que las van a llevar A pasear A cada barrio coreano No A la cárcel A la cárcel Me las van a mandar Y para fianza No hay Eso es lo que dijo La agencia de Kang Daniel Que va a estar tomando Acciones legales En contra de todas Aquellas personas Internautas Que manden mensajes De odio Mensajes maliciosos Y rumores A Kang Daniel Todo esto Viene a raíz De el anuncio Que se hizo A través del dispatch Que estaban saliendo Luego la confirmación Y aquí es donde Les digo Que se pone turbia la cosa Porque muchos fans Estaban confundidos Si este comunicado Que dio la agencia Era debido A la confirmación De su relación Pensaron que este comunicado Era como para retractarse Después de haber confirmado La relación No comadres Nada que ver Esto es un anuncio Esto es un aviso Para todas las personas Para todos los antifans De Kang Daniel Para que no anden Mandando mensajes de odio Por otro lado También Después de todo Este pedo Después de confirmarse Que Kang Daniel Si esta saliendo Con una de las chicas De Twice Muchos internautas Coreanos Se dieron cuenta Que en el reporte Que hizo dispatch Habia fechas diferentes A la fecha En la que se estaba Publicando El reportaje Según lo que dijo Dispatch En un medio de comunicación Allí en Corea Es que este artículo Y toda esta noticia Se redacto Hace dos semanas Hace dos semanas Se redacto Hace dos semanas Estaba ya todo Concluido Y se iba a dar a conocer Pero Dispatch Como es tan buena gente No lo dio a conocer Porque en la fecha Que lo iban a revelar Hace dos semanas En esa fecha Llegaba Kang Daniel A Corea Y luego lo habían pospuesto Pero caía El fan meeting De Kang Daniel Y luego cayó Un día Que no se trabaja Allí en Corea O que había Y cosas así Patrióticas de Corea Por eso es que Fueron posponiendo La revelación De este artículo Hasta la semana pasada Cuando se reveló Y cuando se destapó Todo esto Ustedes dirán Ay Shiro ¿Y por qué esto podría causar Malestar en los internautas coreanos? Es que agárrense Porque aquí viene Una teoría Y una suposición Estamos diciendo Que este es un rumor Que esta es una suposición Que los fans De Twice Y los fans De Kang Daniel Han estado Difundiendo a través de Twitter Y es que Supuestamente Todo el tema Y todo el relajo Y todo el escándalo De la relación Entre Kang Daniel Y Jihyo De Twice Es algo armado Por parte de las agencias Porque supuestamente En estos días Han vivido Situaciones difíciles Como lo que se hace en México Los que son de México Van a entender Que cuando hay Algún tema político Cuando hay algún tema De economía Que no quieren Que toda la gente Se entere Pumba Le sacan un escándalo De algún famoso O sacan algún escándalo Como para desviar La atención A pues Los internautas coreanos Y algunos fans De Kang Daniel Y de Twice Dicen que todo esto Pudo haberse tratado Como de un escándalo Para desviar La atención Del público coreano Y para centrarlo En ellos Y que realmente Ellos no están saliendo Ven que una de las integrantes De Twice No está promocionando Con ellas Creo que se llama Min Que está inactiva Por situaciones de enfermedad Porque sufre de depresión Y por otros temas Y recuerdan El tema de la canción Strong Que salió Y que se hizo tendencia A inicios de la semana Y que después Habían hackeado La cuenta de Twice En Spotify Si no han visto ese video Se los voy a dejar En la caja de descripción Aquí es donde entra La teoría del público coreano Porque resulta Que supuestamente En esta canción Que dieron a conocer Hace algunos días Son audios distorsionados Para que el público Para que los fans Se enteren De todo lo que las agencias Le están haciendo A las integrantes de Twice Resulta Que ya identificaron A la persona Que subió Esta canción A Spotify Que es un japonés Que no solamente Ha hecho canciones Colgándose de la cuenta De Twice Sino también Lo ha hecho Con las cuentas En Spotify De otros artistas De K-Pop Y que también Ha posteado Como canciones Muy así Muy raras Muy locas Muy subliminales Y que es un japonés Todo loco Y que pues Ajá Eso Yo quedé como Ok A ver esperen Porque aquí hay muchas cosas Que no estamos entendiendo Supuestamente La relación Entre Kang Daniel Y Ji Hyo No existe Es como toda una Farsa De las agencias Para desviar la atención De todo lo que está sucediendo En Corea del Sur Supuestamente Les digo supuestamente Porque yo ni vivo en Corea Ni sé lo que está pasando Políticamente Yo nada más Les estoy platicando Lo que ustedes Me han mandado Y que me han dicho Que yo haga Haga video Y pues bueno Chingús Eso es lo que ha estado pasando Con Kang Daniel No sé si me entendieron Yo creo que sí Me expliqué muy bien Esos son los temas Que más me estuvieron pidiendo Esta semana En mi Instagram Recuerden que si quieren Que yo hable acerca De un tema O de alguna noticia O de algún tema Que fue tendencia Pues mándenmelo A mis redes sociales Yo por ahí Siempre los estoy viendo Y pues ya lo hablamos En un video de chisme coreano Aquí abajo en los comentarios Ustedes digan De que opinan Acerca de lo que De Kang Daniel También recuerden Que se pueden suscribir Al canal No sean malvados Suscríbanse Para que lleguemos ya Por lo menos Al medio millón Ya estamos así A una cosita De llegar al millón Nada más nos faltan 800 mil personas Como no Entonces Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Síganme en mis redes sociales Y estén al pendiente Esta semana Del canal Porque tengo varias noticias Que no me dio tiempo Meter en este video Y que les voy a estar grabando Y les voy a estar subiendo Entonces yo creo que Al menos Toda esta semana Un video diario Si va a haber Para que estén preparadas Para el maratón De chisme coreano Que se nos viene encima Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye